Yo ya no tengo fuerzas para rescatar mi suerte Tengo algún sueño roto y tengo un plan pa' tenerte ¿No quieres ver? Mira, vas allá Tengo yo el conocimiento No te pido nada de lo que yo no me pueda acercarlo Ahora solo hace falta que tú me digas que quieres ser parte de mí Parte de mí Yo no pretendo hacerte el cuento Ahora ya no pongo más excusas, prefiero mojarme y arreglarlo Sigo teniendo la intención de quererte hasta que se apague mi sol Eso es lo único que no ha cambiado Puedes gritar, te he buscado detrás De tu sentimiento y no te encuentro amor Puedes callar Porque tú tienes el poder Tú tienes en tus manos la fuerza del ser Tú puedes hacer todo lo que quieras Tú puedes llegar a donde sueñas Yo sé que tú puedes Tú puedes, tú puedes No lo diré para después Tampoco lo vaya a hacer antes de ti Todas las cosas tienen su momento Búscalo Ese momento exacto, ese mundo Donde convene los sueños Donde convene los nuestros Donde convene, donde convene, donde convene Ese punto Donde convene los sueños Donde convene los nuestros Donde convene, donde convene Donde convene, 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 Puedes hacer todo lo que quieras Tú puedes llegar a donde sueñas Yo sé que tú puedes Puedes, puedes Puedes, puedes Para después Tampoco lo vaya a hacer antes Todas las cosas tienen su momento Búscalo Ese momento exacto, ese punto Donde condenaré los sueños Donde condenaré lo nuestro Donde condenaré Ese mundo Donde condenaré los sueños Donde condenaré lo nuestro Donde condenaré Y el mundo Donde condenaré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos aquí! ¡Gracias!